¡Buenas a todos y bienvenidos a TysonTV! Vamos a hablar hoy de los submarinos. Muchos me lo habéis preguntado, ¿va a haber, no va a haber submarinos? ¿Había o no había submarinos en la Primera Guerra Mundial? Esta cuestión última ya la solucionamos en el vídeo de los acarazados. Efectivamente había submarinos, pero a raíz de una conversación que ha salido en Twitter sobre las batallas navales, un usuario le dijo a la cuenta oficial de Battlefield en Twitter que efectivamente lo que más quiere ver, y en especial son los submarinos. La contestación ha sido la típica, pero cambiada. La contestación resumida vendría a decir, la manera correcta es que ahora mismo ese tipo de detalles no han salido a la luz y que irán entrando en ellos según se acerque la fecha de lanzamiento del juego. Lo que pasa es que han venido a decir esto en términos lingüísticos submarinísticos. ¿Qué quiere decir? Que le han dicho en inglés lo siguiente. Aquí lo tenéis el mensaje oficial en inglés, que mientras este tipo de temas todavía no han salido a la superficie salen a la superficie, los submarinos salen a la superficie, según se acerque la fecha de lanzamiento iremos sumergiéndonos a mayor profundidad en este tipo de temática, en este tipo de temas. Permaneced atentos. Es decir, nos ha contestado que si superficie, que si profundidad, como si fuera un submarino, ni confirmando ni negando, pero dejando entrever que van a volver a haber submarinos en Battlefield 1, esto no confirma ni niega nada. Puede que sea un troleo, puede que esté jugando, o puede que sea un pequeño antícipo. Eso sí, nos dicen que según se vaya acercando la fecha de lanzamiento, 18 de octubre, con la edición deluxe 21, con la edición estándar, irán entrando en más detalles y sacando a la luz más detalles. Lo que nos hace ver que lo que vamos a ver este domingo de multijugador va a ser sobre todo combate de infantería, vehículos, puede que algún barco y algún cepelín. Un mapa concretamente, que es lo típico que suelen hacer en estas demostraciones, y se irán guardando más cosas para ir soltándonos durante todo el verano, para ir aumentando el jipe y ponernos a todos los pelos de punta. Y vosotros, ¿qué pensáis? ¿Habrá o no habrá submarinos? Dejadlo en vuestros comentarios aquí abajo, y ya sabéis, darle al like es gratis. ¡Gracias!